¿Qué es Richard Mayer? ¿Qué es Richard Mayer? La casa Douglas es crear un fuerte contraste visual en el paisaje. El volumen es un prisma blanco que emerge entre los árboles y resalta la belleza del entorno. La cara posterior es una fachada cerrada con pequeñas aberturas mientras que la cara delantera es una fachada abierta con grandes paños vidreados ofreciendo amplias vistas al paisaje, el cual cambia de colores dependiendo de la estación. Como es característico en las obras de Mayer, la casa es completamente blanca con concreto reforzado y vidrio, excepto por dos tubos de acero que se extienden desde la chimenea hasta el techo, enmarcando vistas en el nivel de entrada. Durante su construcción, el factor más importante fue el entorno. Es por eso que se intentó eliminar la menor cantidad de árboles posibles para así dejar el paisaje en su estado más natural y obligar a la casa a integrarse a él. Debido a su ubicación, Mayer colocó cuatro pisos en capas y ancló la casa a la colina. La entrada está en el lado este de la casa que da la carretera. Mayer consideraba esto la zona privada y esta se iba ampliando con un puente a nivel del techo. Una vez dentro del vestíbulo de entrada, hay una continuación a una terraza en el techo y la sala de estar y la cocina se ven dos pisos más abajo con una chimenea a la vista, frente a la entrada. Era una típica casa diseñada por Mayer. La zona pública de la casa incluía la sala de estar, el comedor, que éstas daban al lago Michigan y daban la impresión de un lugar completamente diferente en comparación con el engañoso espacio de la entrada de un piso. La sala de estar estaba abierta al paisaje circundante, con tres grandes ventanales de piso a techo. Estas se utilizaban con mucho en su lado occidente de la casa para aprovechar totalmente la vista. También reciben la luz solar a través de un tragaluz que separa aún las zonas públicas de las privadas. No podemos dejar atrás la circulación. Esta a través de la casa es principalmente horizontal, con los planos de planta abiertos, excepto por las dos escaleras, una interior y la otra exterior. En las esquinas de la casa, su colocación fue pensada para no interrumpir las vistas horizontales hacia el exterior. A raíz de esto, durante un periodo de construcción de más de tres años, se logró completar la casa Douglas. Meier amuebló la casa con muebles diseñados por Le Corbusier y Miss Van der Rohe, además de él ser el autor de sus propios muebles de su casa. Cuando se completó, no necesitó más ornamentación que la naturaleza en torno a la que fue diseñada. El trabajo de Meier fue que la casa se extendiera por las horizontales naturales de la costa, la superficie del lago y el horizonte mientras seguían el patrón de los árboles. Por el par de luces verticales, creando una generosa continuidad espaciosa desde el interior hasta el exterior.